¿Quieres saber las operaciones que he realizado de bono mediante fondos de inversión, ETFs u opciones? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, unos segundos de nuestro patrocinador, Freedom24. Si estás buscando un broker que te pague intereses diarios por tu cuenta, con planes de ahorro superiores al 5%, correctamente inscrito y regulado, presta atención. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, que cotiza en el Nasdaq, fundada en 2008 y actualmente con una capitalización aproximada de 4.000 millones de dólares. Te permite invertir en más de un millón de acciones, opciones sobre acciones y ETFs, con conexión directa a 15 bolsas de valores globales de Estados Unidos, Europa y Asia. Tarifas transparentes y asequibles, desde 2 céntimos por acción y ETF más 2 euros por pedido, y uno de los precios más bajos de Europa en opciones sobre acciones americanas. No olvides su cuenta al 3,88% con pagos diarios y sus planes de ahorro, actualmente superiores al 5% para los 12 meses. Recuerda que si quieres abrir cuenta y empezar a invertir con ellos, tienes mi enlace en la descripción del vídeo con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y a todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y volvemos a la carga con esos bonos o esa renta fija. Esto será una sesión de continuación. Os dejo la primera por aquí, donde prestamos más atención a la coyuntura actual de tipos o ese punto de partida, a mis motivaciones y a los objetivos. Y en la sesión de hoy la vamos a hacer diferente, nos vamos a enfocar más en esos ETFs. La estructuraremos en 4 apartados. Primero recordaremos esas operaciones. Después veremos cómo selecciono los ETF o dónde me surge la necesidad. Continuaríamos viendo cómo los comparo, cómo no los analizo o en qué me fijo. Y por último, veremos cómo han evaluado, cómo han evolucionado estas operaciones desde el último vídeo. Y para todos aquellos que estén inquietos en la renta fija, recordaros. Y dentro de las listas veremos una en concreto de renta fija, bonos, letras y obligaciones, donde empezamos desde el principio. Dicho esto, empecemos. Si recordáis, operamos con tres entidades diferentes, con MyInvestor, con Freedom y con Trade Republic. Con MyInvestor fue la primera sesión que os he dejado antes, donde tratamos este fondo de inversión, que era el Vanguard, donde atacaban bonos a más de 20 años. Nos dejaremos para el final la sesión de Freedom24, donde hicimos alguna operación con opciones y una operación con ETF. Y en la sesión de hoy trataremos estas dos compras de este ETF, de un ETF de X-Trakers, que ataca los bonos de Europa de más de 25 años, y veremos qué ha pasado y dejar de pasar. Una pequeña puntualización. En la última sesión aquí indica unas comisiones que no eran reales, porque la liquidación de gastos parecía otra cosa. ¿Qué os quiero decir? Por un lado podríamos ver el importe de inversión, que fue en estos 5.001,74. Podríamos ver las participaciones o acciones compradas de este ETF con su comisión y con su liquidación. El tema vino, que aquí tenemos dos liquidaciones, cuenta 1 y cuenta 2. Cuenta 1. En esta primera liquidación vemos que tenemos los decimales de las participaciones. Y en la segunda liquidación veríamos que estarían las participaciones en números redondos. Con lo que os quiero decir que todos aquellos que hayáis visto el primer vídeo y aquí veis más comisiones, que estaban mal. Realmente sería una comisión de un euro por compra, que la tendremos que tener en cuenta en la venta, que nos aplicarán otro euro de comisión. Visto recordado el primer punto, que eran estas operaciones, saltemos al segundo. ¿Cómo selecciono el ETF o dónde surge dicha necesidad? Y vamos a empezar por el último apartado. ¿De dónde surge esa necesidad? Y no quiero ser redundante ni me quiero repetir. Si viene esa bajada de tipos, los bonos con temporalidades más largas serán los más sensibles a que si bajan los tipos ellos repunten. Por lo tanto, en la primera edición vimos ese vanguard que atacaba emisiones a más de 20 años, pero luego surgía en mi cabeza la necesidad de atacar temporalidades un poquito más elevadas, si podía ser. Entonces aquí tenemos dos planteamientos. Uno, buscar en nuestro propio broker y dos, buscar en otros portales. Sigamos. La primera opción será directamente con el broker. ¿Qué debemos hacer? Ir al apartado de ETFs, que es el producto que queremos contratar. Normalmente, a mano derecha e izquierda, en función del broker o sociedad, veremos un desplegable o unos filtros para poder atacar aquello que nosotros buscamos. En este sentido, sería sectores. ¿Qué quiero hacer? Bonos de Estado. Perfecto. Saco el filtro. ¿Qué más puedo ver? Regiones. En este caso, quiero atacar la región de Europa para que no me afecte el riesgo de divisa o el cambio euro-dólar. Iríamos y seleccionaríamos Europa. Y a partir de aquí, ya veríamos que pone índices, emisores, con lo que no tendríamos ningún otro filtro. Es decir, yo busco el filtro de la durabilidad o esa temporalidad. No está. ¿Qué podríamos hacer? Ir bajando e intentar leer e entender estos productos. Aquí ya veo que hablan de bonos de Alemania de 0 a 1 año. No me interesa. Uy, aquí vería uno. Aquí veríamos un bono de Eurozona más de 25 años en euros. Dix Strikers. Perfecto. Podría ser una posible opción. Os hago spoiler. Es esta. Continuaríamos bajando. Uy, aquí veo bonos pero de 15 a 30 años. No me queda tan claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Y por aquí bajando, veríamos las alternativas. Y visto el portal del broker, ahora buscaremos esa segunda alternativa para buscar esos ETFs que a nosotros nos interesan. En el canal ya hemos visto qué fondos. Ya hemos visto Morningstar. Y en el caso de los ETFs, una muy buena página sería Just ETF. Y una vez en esta página, veríamos que tenemos un buscador de ETFs. Buscar ETFs. Y accederíamos a un menú que tendríamos unos filtros a mano izquierda. Todas las clases de activos, ETFs de acciones, bonos, materiales preciosos. Hablamos de bonos, ¿verdad? Seleccionamos bonos. ¿Qué hablamos? Por región, por país, por divisa. Por ejemplo, por divisa. Quiero solo en euros, para no tener el cambio euro-divisa. Madurez. No. Quiero bonos que ataquen en muy largo plazo. Más de 10 años. En este caso aquí no puedo filtrar más de 20, más de 30, más de 10. Perfecto. Y con estos filtros ya tendríamos una pequeña selección de 11 resultados. Empezaríamos a leerlos. Amundi, ¿de 10 a 15 años? No. Yo quería más de 20. De 15 a 30. Está bien, pero quiero más de 20 o más de 25. Aquí veríamos la primera opción. Amundi, Euro Government, a bonos de 25 años superiores. Y aquí tendríamos otra alternativa. X-Trakers. ¿Qué podríamos ver? Aquí unos costes de 0,07 y aquí unos costes de 0,15. En ambos casos me parecen unos costes ínfimos. Y más teniendo en cuenta que es una operación a medio plazo. En este caso, como no hablamos de 10, 20 o 30 años, entiendo que no me va a repercutir en el largo plazo esta pequeña diferencia de comisión, que podemos apreciar que es el doble, pero que no llega ni a medio punto. Y aquí un poquito más a mano derecha que lo tapa, podríamos ver el ISIN o esa nomenclatura de este ETF para nuestro broker, en nuestra sociedad de inversión, comprobar que efectivamente los tengan. Después de ver de dónde surge esta necesidad, que es de querer atacar los bonos a más largo plazo, después de ver cómo seleccionamos este ETF, que hay dos caminos, podríamos ver el propio broker o sociedad de inversión a ver qué tienen en el menú, o podríamos utilizar páginas externas, en este caso de ETFs y ETFs, para ver qué alternativas nos dan. Nos faltaría comprobar que en nuestro broker tengamos estas alternativas realmente disponibles para contratar, antes de pasar al análisis. Porque ver un fondo de inversión, ver un ETF que no podemos contratar y analizarlo, en este sentido será impedir un poco el tiempo. Dicho esto, ahora en este ejemplo concreto desde Trade Republic, pondríamos el ISIN del X-Trakers y veríamos que estaría disponible. Y de la misma manera, pondríamos el ISIN de Amundi y también veríamos que está disponible. Y vista que estas dos emisiones están disponibles en Trade Republic, saltemos al tercer apartado, cómo podemos analizar o comparar estos ETFs. Sigamos. Primera alternativa, directamente desde este portal, seleccionamos. Y vamos a leer su ficha. Vemos que el proveedor sería X-Trakers, vemos que es de acumulación, vemos sus gastos, vemos su patrimonio, los partícipes... Intentamos obtener un poquito más de información. Veríamos su gráfico, veríamos otros datos, sin cobertura de divisas, la volatilidad, dónde estaría el domicilio del fondo, empieza por el EU, Luxemburgo... Aquí ya tendríamos algo más de información, participaciones. Veríamos los diferentes bonos o emisiones que compra este ETF. Veríamos las rentabilidades pasadas, veríamos el riesgo en tema de volatilidad, veríamos qué proveedores o qué mercados estaría disponible, estarían en el alemán, en la bolsa italiana, y veríamos otros ETFs similares. Problema o no problema, aquí me falta un poco de información técnica. ¿Dónde invierte? ¿A qué temporalidad? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si recordáis el primer vídeo, utilizamos Morningstar precisamente para ver toda esa letra pequeñita. En el caso de Vanguard, que podríamos ver aquí su gráfica, como palmó un 50%, sus gastos de gestión, iríamos a cartera. Y dentro de esta cartera, podríamos comprobar asignación de activos. Efectivamente, 100% renta fija. Perfecto. Bajamos un poquito más. Estilo de renta fija. Este fondo tiene una duración efectiva y modificada a 20 años y un vencimiento medio de 28, cuando la categoría es de 15 a 20. Además, vemos que tiene más calidad crediticia. ¿Seguro? Sigamos bajando. Exposición. Podríamos comprobar como 100% deuda pública. Perfecto. No solo falta que lo diga el ETF. Hay que comprobarlo. Y aquí sí que podemos ver esta alta calidad crediticia. Mientras que la categoría lo tiene diversificado, tiene misiones A y triple B, vemos que este fondo de Vanguard estaba concentrado en triple A y doble A. Y haríamos lo mismo con este F de X-Trakers. Veríamos aquí un poquito de su información, el track. También vemos que palmó un 50%, comisión del 0.16. Nos iríamos a cartera. Y aquí veríamos la información. Asignación de activos. Igual, 100% renta fija. Estilo de renta fija. Aquí ya es diferente, porque vemos que falta la información del fondo. Vemos la media de la categoría, de 15 y 20 años, pero aquí nos faltarían datos. Si bajamos un poquito más, también comprobaríamos que el 100% es deuda pública. Y si bajamos un poquito más, veríamos que el fondo no tenemos información de su calidad crediticia. Vamos a ver si tenemos otro tipo de información. Por ejemplo, calendario de vencimiento. En calendario de vencimiento sí tendríamos información. Podríamos observar como la media de la categoría estaría bastante diversificado, pero en cambio aquí el 66% es de 20 a 30 años y un 33% a más de 30 años. En cambio, si cogemos el de Vanguard, en este mismo apartado, filtrando en calendario de vencimientos, podríamos ver como es un 75-25. Es decir, como este Dick Strikers tiene más peso a más de 30 años, ya entendemos que su duración o el vencimiento de esos bonos es a más largo plazo. Y en este sentido, acabaría con el Damundi. No sé si por tiempo o no tiempo, pero no lo he podido filtrar o no me salía en Morning Star. Por eso, en este sentido, lo he desestimado. Aunque, si lo hiciéramos bien y correctamente, no se debería desestimar. Ya hemos visto que tenía unas menores comisiones y que estaba enfocado de la misma manera. Pero la sesión de hoy lo obviaremos. Lo que acabamos de dejar en evidencia es que siempre tenemos que hacer un poquito más de trabajo. Y aunque veamos un fondo o un ETF filtrado que parece que cumple nuestros requisitos, no está de más filtrarlo por otro portal y ver más concienzudamente esa letra pequeña. Cuando vence, su calidad crediticia y su comportamiento. Y para terminar este análisis, no está de más un poquito de análisis técnico. Sigamos. Inicialmente, estábamos comentando que había diferentes alternativas según los filtros que habíamos utilizado de Jazz ETF. Y nos hemos quedado con dos alternativas de más de 25 años. Después nos hemos dado cuenta que en Trade Republic teníamos esas dos alternativas. También las podemos haber analizado desde allí. Pero la sesión de hoy es ver otros recursos, otras páginas o que podamos utilizar otras herramientas. Entonces, también aquí teníamos otras inversiones, otros tipos de fondos de 10 a 15 años, de 15 a 30. Una muy buena forma de ver qué sucede con uno y con otro es ponerlos en el mismo sitio o hacer un análisis técnico. De esta manera, ahora podríamos tener el de X-Strakers, que como podéis ver aquí es el de bonos de más de 25 años, y podríamos analizar su última caída. Su última caída, más o menos, desde finales del 21 hasta la cota actual, veríamos una caída de un 40%. En cambio, ahora cogemos su hermano pequeño. Su hermano pequeño, D-Shares, pero en cambio de 10 a 15 años. Si os fijáis, la gráfica, el comportamiento es casi el mismo, pero el porcentaje diferente. Si de la misma manera nos vamos a finales del 21 o a ese 22, podríamos ver cómo esta caída es de la mitad. En un lado, 40-50%. Aquí 22. ¿Por qué? Sencillamente, porque como podéis leer en el nombre, son bonos de 10 a 15 años, que es menos sensible. En paralelo, podría intentar liar más la troca y poner el TLT, que es el americano. Fijaros que el americano se ha caído aún más, y otros detalles técnicos. Si os fijáis, estaríamos a niveles mínimos o iguales del 2011. En cambio, en el de X-Strakers, podemos ver cómo los niveles del 2011 aún están muy lejos de los niveles actuales. Con lo que, ojo, ojito, no es ningún tipo de recomendación. Te estoy explicando cómo nos podemos liar o no liar lo que podemos buscar y dejar de buscar, pero uno tiene que tener claro dónde está y hacia dónde va. Si hace calor y te apetece un plato frío, pues irás a ese tipo de restaurantes. En este sentido, entiendo que más o menos entreveo la coyuntura y quiero atacar esos fondos de renta fija a más largo plazo para cuando llegue esta caída, que parece que se está difuminando, los IPC no acompañan, pero insisto, es un dinero que no necesito ni en el corto ni en el largo plazo. Largo plazo, renta variable. Pero en este medio plazo, que igual es un año, 2, 3, que preveo que no lo necesito, estoy arriesgándome con este tipo de inversión. Que como habéis visto, se parecen mucho. Bonos de larga duración. Pero si es americano, si no es americano, riesgo divisa, 10, 15 años, 20, 25. Sus comportamientos se asemejan, pero son diferentes. En este sentido, en la primera edición atacamos ese Vanguard, ese fondo de inversión, un poco más lento, porque no podemos hacer operativas entradía. Y en este otro caso, hice unos ETFs, seguramente entre el Vanguard y estos ETFs tendrá más largo plazo el Vanguard. ¿Por qué? Porque es más estático, es un fondo, tardo 2-3 días en vender. Le dejaré más pauta. Pero en cambio estos ETFs, es por si hago un rebote del mercado más a corto plazo, intentar aprovecharlo. Que en este sentido ya he visto ganancias de 2-3%, pero quería un poquito más. Y ya finalizamos con el cuarto punto para ver esta evolución. Nos daremos cuenta que el 19 de marzo, en el caso del Vanguard, acumulaba unas pérdidas de menos 140,91. Ahora pierdo algo más, menos 174. Esta participación ha perdido un 0,58. En el caso del TLT, que es el eShares que ataca más de 20 años la deuda de Estados Unidos, veríamos que estaría perdiendo, ha bajado esa participación, un 3%. Y terminaríamos con el ETF de X-Trakers que hemos tratado la sesión de hoy, donde veríamos que es el único que no ha perdido. No ha ganado mucho, un 0,10, pero tampoco ha perdido. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Espero que no me haya ido mucho por las ramas. En la primera ya hablamos de esa coyuntura, de esos tipos, de las motivaciones. Esta segunda sesión quería que fuera mucho más práctica. Para cualquier persona que quiera contratar un ETF, de lo que sea, que sepa dónde puede ir, que sepa dónde tiene que filtrar, que sepa que puede comprobar en su broker si está o no. Y a partir de aquí, sus estudios y sus decisiones. Dicho esto, espero te gustos comentarios y preguntas. Darle like y suscribiros. Y nos vemos muy pronto con más y mejor. Hasta luego.